Hola a todos qué tal hoy ya veis vamos a hablar de este revienta cráneos y chico esqueleto una obra que no es nueva en el canal ya hablamos de ella hace dos años al inicio de la pandemia en el vídeo lo estáis viendo ahora que hicimos sobre obras inéditas de jeff lemay en nuestro país han pasado dos años muchas de esas obras ya han llegado a nuestro país otras no pero en su momento ya dije que ésta que no la ley completa todavía estaba saliendo en aquellos tiempos mes a mes dije que fue de las que más me había gustado y la recomendé y dos años después aquí la tenemos en una edición como siempre dentro del universo black hammer esto es un spin off de black hammer que nos la trae stiberry con muy buen tomo muy buena calidad tanto calidad del tomo en sí un papel muy bueno nada que ver con el papel cebolla que nos dan otras editoriales un diseño muy acertado y muchísimos extras que no son los típicos de portadas alternativas pin ups sino que hay desde páginas de jeff lemay como dibujante esta obra originalmente iba a haber sido dibujado por él y dibujos páginas y soluciones gráficas del propio dibujante donny zonji que ha sido un descubrimiento había visto muy pocas cosas suyas y lo que conocía no me había impactado no me había interesado demasiado pero aquí de verdad me ha me ha sorprendido en fin un tomo muy bueno y que recomiendo más allá de la obra en sí stiberry hace quizás las mejores ediciones de este tipo de cómics en nuestro país eso sí hay que decirlo también también se ha subido la parra de los precios y si comparamos hace un par de años con el precio de estos spin off de black hammer el de doctor estar y demás pues aquí vemos que se ha subido bastante el precio hablando del doctor estar decir bueno esto es parte del universo black hammer eso black hammer ya lleva bastante tiempo en nuestro país es un universo super heroico que hace de pastiche homenaje a los distintos personajes clásicos del universo superhéroico americano y también a diferentes géneros del cómic americano que leí en su momento y que no me empató no vi la maravilla que otros ven vi un buen cómic un bonito homenaje pero para eso tengo cosas como astro city que me parecen mejor hechas y si es homenaje a los géneros del cómic americano en sí pues tenemos el día del juicio de alan moore que me parece redondo a pesar del dibujo de liefen pero bueno dejando aparte de eso el universo black hammer ha dado diferentes spin off interesantes algunos muy buenos como el doctor estar que lo calificó como obra maestra otros interesantes como el de el marciano otros que hacen un buen trabajo homenajeando a los personajes como el de la legión y otros directamente malos como el black hammer 45 creo que es o el del frankenstein este para mí es el segundo mejor spin off después del de doctor estar y lo es por dos motivos por el guión y por el dibujo ya sé que debería ser siempre eso en cualquier cómic pero no ocurre con tanta frecuencia aquí hay un equilibrio perfecto entre guión y dibujo ambos de muchísima calidad y quedan como resultado un cómic que es se lee de un tirón te deja satisfecho y que tiene muchas relecturas vamos a empezar por la parte de guión jeff lemire es uno de los guionistas bueno más populares más famosos más reconocidos del mercado americano hoy día a pesar de que por lo menos para mí en las últimas obras me ha decepcionado cosas como las que ha hecho como para black label las del joker batman y eso que me parecen cómics correctos pero muy por debajo de su nivel incluso en sus obras de autoría propia el family tree que me parece que ha fusilado la obra de cage directamente y sin se ha salido digamos de su estilo y copiando el concepto de cage y sin llegar a a su nivel al nivel del tejano y luego dentro del black hammer ya digo obras muy regulares e incluso en su vuelta sweet top una obra que era perfecta y redonda pues no ha aportado nada más en esa continuación sin embargo aquí está a su mejor nivel por lo menos así me ha parecido y nos presenta un dos personajes que inciso aquí no hace falta saber nada de black hammer para disfrutarlo al igual que el doctor star estos personajes se presentan en este cómic no necesitas haber leído black camera anteriormente para entenderlo y es pues un homenaje un pastiche utiliza al concepto de batman y del punisher aunándolos en este en revienta cráneos y haciendo una reflexión sobre los sidekick sobre los ayudantes dentro del mundo del cómic y lo que hace la violencia la exposición de esa violencia a los niños empezamos con un homenaje al batman de bokein vemos como un niño está ante sus padres muertos tiroteado por un ladrón que los ha matado y cuando está a punto de sufrir su mismo destino pues aparece su salvador este revienta cráneos que tiene a primera vista un homenaje claro incluso en diseño con la calavera al punisher y que también tiene la versión la parte de batman en el sentido de que es alguien que va a tomar bajo su ala a este niño y va a entrenarlo para convertirle en su sidekick pero al contrario que batman es es un personaje muy violento un personaje que no duda en matar un personaje que utiliza un cráneo metálico bueno es el cráneo de su primera víctima recubierto en acero y que utiliza para como arma ofensiva y que va a entrenar a ese niño y lo vendrá de una forma bueno bastante bastante diferente a lo que hacía batman con los con sus robins ya he perdido la cuenta de cuántos son ojo para un personaje que se supone que es un solitario bla bla padre de familia numerosa pues paralelamente esto es una serie coral aunque no parezca a primera vista tenemos a este personaje esta policía que viene a hacer el papel de rené montoya ese genial personaje de dc esa policía que está muy desaprovechada y que está obsesionada con perseguir y por capturar a ese revienta cráneos a pesar de que su jefe que considera que hace el trabajo le facilita el trabajo la policía no quiere que siga en ese en su casa a la misma vez vemos como hay unas elecciones a la ciudad nacida corrupta una ciudad y que se va a presentar un antiguo héroe un héroe que de los 70 también hay una especie de homenaje aquí a esos héroes esas historias en las que los héroes de la edad de plata fueron sustituidos por los el ring and greet y de los 80 pues sus métodos sus ideales y tal pues fueron sustituidos fueron dejados de lado por héroes como el castigador o todo lo que watchman trajo pues todo eso está aquí y vemos también como hay un villano una especie de joker pero con otra vuelta de tuerca y que tiene una relación con nuestro personaje que a mí me ha sorprendido la verdad que está muy bien llevado y todo eso con este niño en el medio este niño que ha sufrido la muerte de sus padres y que todos bueno tenemos homenaje al batman dark night el entrenamiento vemos entrenamiento que es bueno mucho más mucho más violento mucho más de lo que estamos acostumbrados vemos como la policía fijaos fijaos lo que decía luego hablaremos del dibujo la policía por otro lado investigando a esa desaparición de ese niño intentar relacionarlo de forma acertada con el revinta cráneos vemos la fuga del villano vemos la presentación de la elección para ese antiguo héroe que tiene además de relación tanto con el villano como con revinta cráneos en fin todos esos personajes van confluyendo en una trama que con hay continuos flashback que sirven para poner en contexto los personajes para ver cómo eran y cómo han llegado a ser pero haciendo una elipsis que está muy bien hecho no hace falta explicarlo todo simplemente por cómo eran y cómo actúan hoy día vemos lo que la violencia la exposición a esa violencia les a los como los ha hecho y el dibujo dibujo maravilloso me ha encantado el final cerrado no hace falta saber contar más de esta historia pero podía haberse seguido porque son personajes muy bien hechos personajes que en pocas páginas crecen mucho y te da la sensación de que hay muchas historias detrás muchas y al final pues se trata de eso de elección todos tienen una elección si no y esa elección una vez que decides te marca de por vida y eso es lo que plantea la historia mucho mucho más allá de la simple historia de acción que puedes tomarla así es decir tú lees el cómic como un cómic de acción y funciona como un reloj perfectamente pero si escarbas un poco si piensas un poco pues ahí está tanto esa crítica al concepto del héroe juvenil de los sidekick como esa reflexión sobre lo que hace la violencia la exposición y el sufrimiento de la violencia a los personajes aquí todos los personajes sufrieron violencia en su infancia y todos han llegado a convertirse en quienes son por esa violencia vemos también la elección que tenemos a pesar de la vida que nos ha tocado vivir si tenemos elección o realmente por las circunstancias nos empujan y no tenemos ninguna capacidad de decidir en fin a nivel de argumento varias lecturas y puedes quedarte en la superficial o ir un poco más allá y funciona perfectamente y en el de dibujo pues este tonzi sonjik que lo había visto en el universo hell boy en lobster johnson creo que es y no me había llamado la atención especialmente también algunos especiales de marvel bastante malos pero aquí la verdad es que me ha sorprendido un estilo de línea clara que sorprendentemente esto le pega una historia tan cruda una historia tan oscura pues quizá un dibujo más sucio más tinta negra más pero no este dibujo de línea clara y está pues le va como un guante a eso ayuda mucho la capacidad de narrativa del dibujante y luego el pedazo de dibujante que es ya fijaos que no es el dibujante vago que rellena la viñeta simplemente con una figura y el resto con un color no es una fiona esté por de la vida aquí hay mucho trabajo en prácticamente todas las viñetas fijaos en esta y hay filigranas narrativas al servicio de la historia y no hay extras pages hay muchísimas viñetas en cada página y cuando hay fijaos cuando hay alguna filigrama narrativa está al servicio de la historia la narrativa que es impecable y luego ya el color el color aplicado por el mismo autor es de nuevo alucinante en las imágenes son los recuerdos del pasado los flashback cambia totalmente el tipo de color haciéndolo como si fuera una película de los años 70 y en las escenas de acción en las escenas de en blanco y negro a ver si vemos alguna que sirve perfectamente para remarcar lo que está pasando y nada más es que no quiero contaros más por haceros de spoiler pero simplemente fijaos en la maravilla de dibujo en la maravilla de historias fijaos esto este tipo de color de los años 70 cómo cambia realmente color mucho más plano color como eran los cómics en aquella época y además incluso parece que sea papel avejentado y a ver si buscamos alguna escena en blanco y negro o por ejemplo fijaos esta sí es como un splash page pero mucho más allá de simplemente el lucimiento fijado al principio ya digo además se complementa con unas portadas que están distribuidas a lo largo del cómic en cada capítulo buenísimas a cual más original y aquí otra y qué deciros pues al final se complementa otro en blanco y negro ya digo todo al servicio de la narrativa y de la historia hay al final un montón de bueno tanto como bocetos como la explicación del diseño de cada personaje de en qué se inspiraron algunos bocetos de portadas en descartadas y luego el sistema de trabajo del autor que es alguien a seguir desde ya os lo digo y luego el jeff lemire toma la palabra para explicar que esta obra iba a dibujarla él de hecho vemos aquí varias páginas dibujadas pero que al final decidió que no era el dibujante apropiado y abandonó el proyecto y creo que todos ganamos con ello porque como ya digo lemire puede ser un buen dibujante de historias intimistas soníricas pero no es no sirve para historias de acción y fijaos estas páginas y lo que hemos tenido antes nada que ver nada más lo recomiendo mucho no os preocupéis porque pertenezca al universo black hammer esto sale de forma independiente y mientras lemire nos de historias de este tipo pues ahí estaré yo muy recomendable nada más un saludo